¡Gracias! 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 Dentro muy poquito llegan los invitados. Yo voy a estar acá escondido porque les voy a hacer una prize de surprises. Vamos a vivir una noche inovidad. ¡Gracias! Hola, soy Javier Zanetti. Yo gané la Champions. ¿Me puedo sacar una foto con ustedes? ¡Claro! ¡Oh, con mis amigos! ¡Qué increíble! Estoy muy agradecido con MasterCAD. Una sorpresa increíble el poder conocer a Javier Zanetti. Es un gran jugador. Un ídolo de verdad. Triunfador en la Champions. Sumamente sorprendidos. Fue un momento mágico. Nos sorprendiste MasterCard, ¿no? ¡Gracias! 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 Definitivamente hay cosas que el dinero no puede comprar. ¡Gracias MasterCAD por esta gran experiencia que me han dado! ¡Gracias MasterCAD! ¡Felices! ¡Gracias MasterCAD! ¡Gracias MasterCAD! ¡Gracias MasterCAD! Gracias por ver el video.